Ahora nos vamos al tema del clásico tapatío, Atlas y Chivas se encuentran en esta jornada 12 y no solamente van a jugar por un orgullo deportivo de una ciudad, ambos están persiguiendo un objetivo. El equipo de las Chivas está pretendiendo colarse a la línea, el Atlas pretende salvarse. Esto será en el Estadio Jalisco, mañana a las 9 de la noche, en un partido que tiene de estos tintes de morbo. Los zorros no han podido romper la mala racha en casa en lo que va de este clausura 2014. El escenario del clásico tapatío luce ideal para que Chivas, que tampoco ha sido un buen visitante, pueda hacer un buen resultado o Atlas revierta este malfario que ha tenido. Vamos a escuchar en primera instancia a José Luis Real, técnico del Atlas, y después habla José Mario Ortigosa, jugador de los zorros. Pues mi comentario es el que muchas veces me escuchan decir, los resultados hablan por uno. Y Tomás en resultados ha demostrado tener resultados muy buenos. Y eso lo avalan, no lo digo yo, ni lo va a decir otra gente. Yo creo que los resultados hablan por uno. Y es lo que te puedo decir. Los resultados siempre van por delante de lo que uno pueda decir. Y en este caso, pues Tomás ha demostrado con resultados que es un técnico muy importante. Es una parte importante porque, pues yo creo que todos los entrenadores podemos hablar y decir, mi equipo juega mejor. Y yo creo que Tomás, pues haría muy mal decir que su equipo no juega mejor que nosotros. Como yo también digo, que mi equipo juega mejor que el de la casa de enfrente. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.